El Ministerio de Defensa de Japón afirmó este viernes que el país está preparado para destruir un misil que Corea del Norte tiene planeado lanzar la próxima semana. Misiles Pact-3 están instalados en Okinawa y en Tokio. También hay destructores en el mar de Japón y de China Oriental. No podemos correr riesgos cuando se trata de la seguridad del pueblo japonés. El régimen norcoreano anunció que pretende lanzar un cohete de largo alcance entre el 10 y el 22 de diciembre, con el fin de colocar un satélite en la órbita de la Tierra. Pero Japón, Estados Unidos y Corea del Sur afirman que en realidad se trata de una prueba de misil balístico que viola las resoluciones de Naciones Unidas. En abril de este año Corea del Norte había intentado un lanzamiento que resultó fallido. ¡Gracias!